Don Obras, es un momentazo este para nosotros de tenerte aquí, que lo sepas, ¿eh? Para mí también. Pues de momentazo a momentazo vamos a ir charlando. Dices que te llaman vampiro porque te niegas a envejecer. Y realmente hago algo de verdad ahí porque vaya 62 palos que gastas, amigo mío. Ya me contarás el truco, te conservas en formol, en alcohol. Últimamente he envejecido mucho, porque he estado enfermo incluso de exceso de trabajo. Yo ya presentía que el trabajo era una maldición. Hay quien considera que el trabajo es algo deseable y tal. Pero el trabajo me ha machacado bastante. A pesar de que mi trabajo es lo que más me gusta. O posiblemente por eso. En vez de estar ardiendo de manera constante, quema. Con idas y venidas, Ilegales siempre ha estado y está ahí, en la memoria musical de este país. Y ahora ese estupendo documental que os han hecho, Mi vida entre las hormigas, pues supone un cierto renacimiento de la banda, ¿no crees? Yo creo que sí, yo creo que ha venido muy bien. Y el documental es realmente bueno. Bueno, sobre todo porque yo no he intervenido en él para nada. He dejado que los directores, que eran Juan Moya, que además se ha hecho la mezcla y tal, y Chema Mera, que era el entrevistador, que ha entrevistado a la gente con métodos policiales, preguntaba varias veces la misma cosa en distintas situaciones, con carga etílica diferente, para obtener las respuestas más interesantes. Porque yo creo que han conseguido una radiografía de un grupo rock, una radiografía de Ilegales, una especie de diagrama muy preciso. Y además no se escatiman momentos escabrosos o tristes. No es un documental, Mi vida entre las hormigas, que es el título, no es un documental en el que, bueno, toda la gente está encantada de conocerse. En un grupo, sobre todo, como Ilegales, siempre ha habido todo tipo de enfrentamientos entre nosotros, con el público en general. En fin, no evitamos que transparente esa carga violenta que tiene el rock, porque generalmente se dice, sí, sexo, drogas, ya se oculta mucho últimamente, porque los bienpensantes ya se sabe, rock and roll, ¿eh? Vale, pero esa parte violenta siempre se ha ocultado. Nadie se ha atrevido a reflejarla. Y el rock tiene una carga violenta innegable, ¿eh? Como la tiene la propia naturaleza humana. Somos una especie violenta. Pues vamos a ver unas imágenes, si te parece. Mi vida entre las hormigas de Juan Moya y Chema Veiga es una de las grandes revelaciones de los últimos meses. Ha estado semanas entre los documentales o rocumentales más vendidos y la excelente acogida que ha recibido le está llevando por cines, filmotecas y festivales de todo el país. La semana próxima estará en Avicine, el Festival de Cine de Albacete, y ojo, porque se postulan ya para los Goya. Un documental sincero, sin artificios y por momentos muy conmovedor. Imprevisible, bocazas, esquizofrénico, punky, un terrorista, un inadaptado, un tipo peligroso, Jorge el Loco. Genio y figura, pero tú con qué te quedas. Define tú al Jorge de entonces. Yo creo que en cualquier arte es absolutamente necesario volverse loco y luego recuperar la cordura justo a tiempo. Ese es el ejercicio que realmente renta a la hora de producir obras que tengan cierto valor. Así que no me importa tontear con la locura de vez en cuando. A veces el camino es muy estrecho, el regreso se hace difícil, pero está bien hacerlo, no hay otra manera. ¿Y el Jorge de ahora cómo es? Pues yo creo que, siempre digo que cuanto más vivo, más cambio. Pero yo creo que perro viejo no aprende nuevos trucos. Soy el mismo de siempre. Si acaso tengo más, bueno, me meto en menos peleas, en menos cosas, si puedo, pero a veces la vida te lleva por caminos que incluso a la edad que tengo ahora y tras este camino recorrido, en este otoño tan suave resbalar, pues el caos está ahí y hay que sumergirse en él. De eso se trata, la vida va de eso. El mundo ha nacido de un caos, todo el universo, ha nacido de un caos constante y en él vivo. Es el caldo de cultivo en el que vivimos todos. Tú también. Yo también. Yo te miro y me reconozco. Claro que sí. Me reconozco en esos ojos azules. Yo creo que te llevo observando unos minutos y ya me he dado cuenta de que no riges bien. Menos mal que alguien ha sabido verme. Menos mal. Eso es por beber agua. Es agua también. O no, vete tú a saber. ¿Tú eras consciente de que el escándalo provoca, el escándalo vende o simplemente le dabas a tu público lo que tu público esperaba? Yo era consciente de que el escándalo vende, por supuesto. Por supuesto que sí. Además el escándalo es divertidísimo. Es divertidísimo. Y el escándalo amplía las cotas de libertad de cualquier pueblo. Llegar siempre a un paso más allá es bueno y saludable. Ilegales caen mal a todo el mundo, pero nos da igual. O aquel mítico, si no le gusta a mi careto, cambia de canal. Nunca os importó ser incómodos. Sí, todo el mundo quiere ser como políticamente correcto. Caer bien a todo el mundo. Yo no quiero caer bien a todo el mundo. No quiero caerles mal a los malos. Lo digo en el documental. Me encanta caer mal a los malos. Eso de mimar al mal, yo creo que es una mala y necia costumbre que nos lleva por caminos que no son los deseables, por lo menos. Y me encanta tener enemigos. ¿Qué cojones? Di que sí. Me voy a detener ahí. Fíjate lo que te digo. Vamos a centrarnos en lo estrictamente musical porque Ilegales fue lo más demoledor del rock patrio. Eso lo dicen los que saben. Pero nunca disteis un mal concierto porque erais unos tíos con actitud muy punky pero magistrales técnica y musicalmente porque tú eres hiper exigente. Efectivamente parece que llegaste a dar un cabezazo a un técnico porque se equivocó en una mezcla. Perfeccionismo extremo. Esto es profesionalidad germana. ¿Esto cómo lo defines tú? Somos unos maniáticos. Los ilegales somos unos maniáticos en cuanto al sonido. Nos hemos juntado varios maniáticos de distintas procedencias. Bueno, con mayor o menor fortuna porque ha habido varias agrupaciones de ilegales. Y siempre para el tipo de música que queremos hacer en el momento se crea un equipo nuevo. Y a veces más o menos duradero. Y bueno, son gente muy solvente. Es muy cruel para uno mismo tocar con músicos malos. O sea, no se puede. Letras afiladísimas, irónicas, descarnadas. Se te ha calificado como uno de los grandes letristas de este país. Y muchas de esas letras no serían posibles hoy, ¿no? Sí, hoy estarían prohibidas gran parte de las canciones de ilegales. Todos estos prohibicionistas lo han conseguido. Han conseguido restringir las cotas de libertad de todo un pueblo. Pero yo quiero cargármelos a todos. Vamos a escuchar las letras. Es la primera vez que los ilegales van a salir en la tele, ¿no? Es que estamos muy mal vistos y con estas caras nadie nos quiere sacar, ¿sabes? Además, tú no quieres mirar a la cámara. Además, es que no voy maquillada. El programa ese lo veía, a lo mejor, 15 millones. Eso estaba semi preparado, semi preparado. Yo sé que va a pasar algo, pero no sé qué va a pasar. Y estoy aquí como esperando diciendo que qué hago. ¡Señora, si no le gusta mi careto, cambie de canal! ¡No hay rusos en Jalín! ¡No! ¡No hay barcos en Viena! ¡No, no! ¡No hay bancos en Suiza! ¡No! ¡No hay ruinas en Grecia! ¡No, no! ¡Europa ha muerto! ¡Eco! ¡Europa ha muerto! ¡Europa ha muerto! La íbamos a tirar, no la íbamos ni a grabar, y se grabó en el último momento para el segundo disco porque no había suficientes canciones. Mi vida entre las hormigas no me hace bien ni mal. Pues vaya temazos, vaya temazos. Yo me quedo a lo mejor, pues sí, con Soy un Macarraso y una Artera voy a todo estirar por la carretera, que efectivamente la ibais a desechar. ¿Cómo es esto? Sí, esa canción tiene una doble lectura, parece más estúpida de lo que es. Habla de mirarse en un espejo y reconocerse en él, que es un ejercicio realmente peligroso. Tú miras en un espejo y ves un tío acojonado, un caraco, un conejo, acojo. Habla de eso. Habla de... ¿Tú qué me digas? Y eso de... es una buena manera de conseguir canciones, buscarlas en las más oscuras profundidades del yo. Que es un sitio peligroso, un lugar peligroso, que no se debe visitar con demasiada frecuencia, pero es donde están las canciones más bellas y más... no sé, más interesantes. Es decir, vaya que mamá me enrollado. ¿Te has arrepentido de...? Eso es por tomar agua. ¿Te has arrepentido de algo que has dicho, de ser tan combativo? ¿Ha habido alguna vez que has dicho, por qué no me callé? Me arrepiento de muchas cosas, ¿eh? No arrepentirse es de gilipollas. Pero lo vivido, vivido. Ni siquiera veo las entrevistas después de producirse. No me veo para corregir algo... además supongo que a estas alturas ya soy incorregible. Decían que era incorregible. Cuando tenía seis años, pues fíjate ahora, con 62. ¿Y qué balance haces de tu vida, si es que lo haces? Yo creo que mi vida ha sido un éxito. Mi vida personal y mi vida como ilegal. Ha sido un éxito total. He conseguido todas las cosas que quería. Todos esos deseos infantiles y juveniles se han cumplido. He vivido aventuras que están muy por encima de las novelas de aventuras que leía de joven o cosas así. No sé. Ha sido un éxito. Te fuiste de casa muy joven y por lo visto tienes un pasado muy vinculado al bolero, al mambo, al cha-cha-cha. Háblame de esto, porque esto yo no lo sabía. Yo no era muy receptivo con estos estilos hasta que cumplí los 16 años o así. Los había oído y entonces empecé a investigarlos. Y hay cosas muy interesantes. Además empecé a ganarme la vida tocando en orquestas de baile. Las orquestas de baile en esa época hacían música muy interesante y visitaban todos esos estilos. Hacían rock, twist, todo eso que era más moderno, pero hacían cha-cha-chas, mambos, boleros. Y descubrí toda esa música y aprendí muchas cosas de ella. Eso sí, hay un tipo de música con el que no puedo, que son los pasodobles. Los pasodobles y esas rumbitas y tal. Joder, es que siempre que tenía que tocar eso me confundía con los acordes porque estaba pensando en otras cosas. No podía con ello. Pero la nostalgia de eso te llevó a montar Jorge y los Magníficos. Sí, Jorge y los Magníficos era un grupo que retomaba toda la música que va desde el final de los años 20 a la época previa a los Beatles, a la época del twist y todas esas cosas. Tocábamos esas músicas y además compuse canciones utilizando esos viejos moldes, todos esos caminos musicales ya no tan transitados, no trillados. Y que la verdad que cuando se revisitan ahora es para convertirlos en purita mierda. Se convierten en bachata y en cosas así. Cuando hay boleros realmente no exentos de una calidad casi que nos acerca al angelismo. Otros boleros es cierto que son una porquería. No todo es bueno, como en el rock and roll. Una gran parte del rock and roll es pura basura. Hay rock de basurero. Más momentazos porque realmente hay momentazos emotivos en la historia de Ilegales y a nosotros nos ha conmovido mucho este. Ha sido probablemente el peor momento en la historia del grupo. Uno de los peores días de mi vida. Lo de Alejandro Espina es una hostia muy gorda. Increíble, no me lo podía creer al principio. Y jodido de aceptar, difícil de entender. ¿Cómo quieres que sonría si llevo una corona de flores en la mano? Hoy no hay sonrisas. Hoy no hay sonrisas. Hoy no hay sonrisas. Yo viví esos momentos con Jorge y hubo un momento hasta que me preocupó. Hubo momentos de estar hablando solo, de tener que decir, oye Jorge, un poco de calma, no, no, déjame, hay cosas que necesito hablar con él. Bien, señoras y señoras, abatidos pero hervidos. Vivir, queramos o no, ha de costarnos la vida. No es un buen momento, pero es el momento que tenemos. Fue el primer concierto tras la repentina muerte en 2016 de vuestro bajista Alejandro Espina. Y en este documental la verdad que tiene una cosa muy emocionante, es que no se han escondido las pérdidas, las ausencias, son momentos muy conmovedores. ¿Es de lo que más te ha costado hablar? Es difícil, pero estas cosas hay que hablar de ellas, no hay que cortarse. Yo lo vi crecer, entró con 20 años en el grupo y si él creció en el grupo, completamos nuestro crecimiento dentro del grupo. Discutimos muchas veces, estuvimos en acuerdo, en desacuerdo, corrimos aventuras juntas, nos quedamos colgados dentro del Lincoln Tunnel en Nueva York, en una avería, yo qué sé, nos pasó de todo. Y esas cosas unen mucho, sobre todo las dificultades, de un momento difícil, muy duro. Pero no se ha ido, que no se ha ido. Claro, bueno. Te voy a enseñar algo que creo que te va a resultar interesante. El Brujo encara su proyecto más personal, dar voz al maestro yogui Paramahansa Yogananda, autor del libro Autobiografía de un Yogi, una obra que le cambió la vida hace 30 años y que ha redescubierto hace poco, un libro que, por cierto, es uno de los más traducidos del mundo. El Brujo dice que la vida es un reality show. ¿Te parece a ti también? Sí. A mí me parece, el Brujo me parece un grandísimo actor. Otro personaje como tú es el Brujo. Me apunto que tengo que ir más al teatro. Pues venga. Si hemos sacado esto, de tu visita aquí ya hemos sacado algo muy importante. Dice que después de un gran éxito se deprimió mucho y abrazó el yoga. Y estaba pensando que en ilegales hubo gente que tampoco supo digerir la relación con el éxito, ¿no? Y que tuviste que echarles. ¿Qué pasó? ¿Era demasiado dinero? ¿Era demasiado reconocimiento? ¿Era demasiada exposición? ¿Qué pasó? Sí, el dinero es peligroso. El dinero sirve para algunas cosas, pero no para todas. Y la gente tenía demasiado dinero, no sabía qué hacer con él. Se dedicaron a consumir drogas, querían algo que les sacase de tener tanto dinero y de tener tanto reconocimiento. El reconocimiento también es peligroso. A mí me afectó mucho menos porque, la verdad, yo estoy en esto por la música. No he entrado en un grupo para ligar, ni he entrado en un grupo para que me reconozcan, ni para ninguna cosa de esas, ni para tener dinero. Estoy por la música, por esa sopa sónica que te envuelve y que hace que todo sea maravilloso. El placer de tocar con unos amplificadores en un buen volumen, con un micrófono que tenga un poco de eco a 190 milisegundos para que realce la voz. Una buena guitarra a la que puedas hacer guarrerías, con un batería elegante tocando, te la queda bien un bajo tormentoso. En fin, todos esos ingredientes juntos hacen que la vida sea digna de ser vivida. Ese momento es maravilloso. Yo estoy aquí por la sopa, por la sopa sónica. ¿Ibas a ser abogado? Sí. ¿Qué te ha dado la música que no te hubiera dado un despacho? Hombre, el despacho... O la abogacía, vamos a irnos fuera. El despacho, pues la verdad es que qué suerte he tenido. Unos compañeros míos no se atrevieron a saltar de la universidad. Venga, vámonos, es el momento. Estamos en 1979 y esto va a estallar. Se van a producir montones de oportunidades. Vamos a por ellas. Y algunos que decían, sí, vamos a... No se atrevieron. Una amiga mía, juez, luego soy suicidio... Era el momento. Y yo me alegro mucho de haber sido de los que se tiraron en marcha. Te voy a presentar a un arte que en su arte está como ella ve la vida. ¿Cómo ves tú la vida ahora? Ahora mismo estaba viendo esto. Me gusta mucho. No sé por qué, pero me gusta muchísimo cómo pinta esta mujer. Me mola mucho. Me gusta muchísimo. Y ahora mismo estaba pensando en que... ¿Por qué habré dejado de pintar? Yo compré mi primera guitarra ganando todos los concursos de pintura que había con dotación económica. Porque mis padres no me compraban una guitarra ni de coña. Era una familia muy conservadora. ¿Qué quiere este ahora? ¿Una guitarra eléctrica? Joder, ni de coña. Así que, fíjate, me gustaba mucho la pintura. Y me acabo de dar una cosa, ver la guitarra... ¡Qué buena es! Joder. Bien, qué bien. Te hemos sacado literalmente del estudio de grabación. ¿Qué pasa? ¿Para cuándo será? ¿Nos puedes adelantar algo? La fecha... Podríamos acabar el disco ya. La diferencia es si se trata de una obra impresionista, que pueda hacer en mi propio estudio, donde estamos grabando, o una obra al estilo Rubens. O sea, que tenga... que sea muy detallada, con más sombras, veladuras, con cosas así. Yo creo que hay canciones que se van a quedar en modo impresionista y otras hay que acabarlas mucho más. Esta semana he estado trabajando con cuerdas. Estuvo Cristina Gestido, que trabajó con Sting, con... Bueno, con la Sinfónica de Londres, con... Y que es muy buena tocando estas cosas. Toca la viola muy bien, puede... Y claro, no quiero meter con trabajos ni cosas así. Estamos midiendo qué es lo que cabe y qué no. Antes de irte, Jorge, que te vamos a dejar que sigas componiendo, que te hemos robado un rato muy largo. Responde, por favor, a una pregunta que te dejó la semana pasada Secundela Rosa. Vamos allá. A ver si sé responder. Jorge, a ver, a esas alturas de la vida. ¿Tú, sexo, drogas, rock and roll o ninguna de las tres? ¿O las tres? Hombre, las tres cosas forman parte de la vida. Esas tres y muchas cosas más. Muchísimas cosas más. Me estoy expandiendo como una mancha de tinta o de aceite o de algo mucho peor. Jorge. Es así. Tengo una personalidad expansiva. Me haces muy bien. Sobre todo si merece la pena tu personalidad, que merece la pena. Gracias. Gracias a ti, Cayetana. Esto es lo que tenemos. Claro que sí. Lo que tenemos aquí ahora. Muchas gracias por venir, tío. Gracias. Gracias.